Hablemos ahora de algo que nos encanta a los latinos, las novelas. Hace unos días tuve la oportunidad de viajar a la capital mexicana para visitar los estudios de grabación de la nueva superproducción de Telemundo, Rosa Diamante, veamos. Es que hace mucho que no me dices que me quieres. Telemundo y Argos están de manteles largos por haber iniciado grabaciones de una telenovela que promete tenernos pegados al televisor. Para mí hacer televisión con Telemundo es cumplir con un deber y un compromiso. Y llevarles México a los que están lejos. Esta producción hecha 100% en México cuenta con los primeros actores Mauricio Ockman y Carla Hernández, quien debuta por primera vez en Telemundo. Tengo ya la expectativa de a ver qué les parece. Yo hago mi trabajo con todo el cariño porque es lo que me gusta y esperando que les guste mi trabajo. Vamos a ver, y agradecida con Telemundo y con Argos de confiar en mí para esto. Rosa Diamante relata la historia de Rosa, una joven que por trampas del destino crece en un prestigioso internado. Su vida toma un giro inesperado tras un trágico acontecimiento que la lleva a conocer a José Ignacio Altamirano, un hombre atractivo, inteligente y conquistador. Es un ser mujeriego, ambicioso, egoísta, hedonista. Y cuando conoce el amor y se enamora, pues se le abren los ojos y empieza a cambiar. Pues sí, el amor lo cambia todo. Pero esta historia de amor se complica ya que ambos pertenecen a familias enemigas que pretenden hundirse la una a la otra. Es una historia donde hay mucha pasión, mucha traición. Aquí hay suicidios, aquí hay muertes, aquí hay de todo por el poder. Yo sé y estoy seguro que va a ser un éxito. Se van a divertir, se van a relajar y no se pueden perder. Rosa Diamante este verano por Telemundo.